que también me han pedido mucho y es comprarlo esos son los únicos que tienen la verdad no lo veo muy muy bien o sea son como sintéticos hemos llegado a Maca que según dicen es la más grande de latinoamerica y la leche está en 118 dólares por bulto hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este videito vamos a hacer algo bien sencillo que también me han pedido mucho y es comprar los útiles escolares como saben bueno yo tengo un bebé de 5 añitos y bueno está en preescolar así que acompáñenme a ver qué tal los precios bueno este es el chino estamos aquí en la carrera 21 a ver qué tal bueno miren aquí están los foamis en 2.67 bolívares y el mayor en 2.58 y las libretas en 10.60 bolívares son así de doble línea los cuadernos en 6.77 bolívares miren las cartulinas de construcción así estas son de colores en 6.20 bolívares acá son al mayor les voy a decir más que todos los precios al detalle el papel lustrillo en 6.40 bolívares en 6.40 bolívares en 6.40 bolívares este blog de cartulina 6.40 bolívares bueno este ya un poquito para las niñas más grandes está en 5.53 bolívares este es como para blog de dibujos este blog de rotulados en 7.20 bolívares en 7.20 bolívares miren las páginas de ministro están en 19.50 50 hojas y estos cuadernitos así 7.27 bolívares y un cuarto de remada de blanca en 13 bolívares miren las carpetas así con liga están en 10.53 bolívares tienen varios colores igual menos esta está pasada miren las témperas están en 14.34 la plastideos en 7.90 bolívares la menta este da más témpera un poco más económica eso por la marca 6.65 bolívares las pinturas al frío 3.75 bolívares y los colores norma en 23.43 bolívares miren el libro mi jardín está en 18.36 bolívares y los juegos didácticos van desde los 56 bolívares hasta los 22 bolívares de madera y esas mochilas en 7 bolívares está en 13 bolívares la verdad no lo veo muy muy bien o sea son como sintéticos en mi opinión no las compraría miren también están estas libretas en 10.60 bolívares el papel bond en 1.30 y el foami en 100 láminas 10.53 en una caja de colores norma tres lápices tres lápices qué precio los tiene eso un sacapunto con depósito a ver los precios ese es de tres el de tres bolívares la borra un borrador una caja de plastilina ah miren las plastilinas pequeñas están en 7.75 bolívares y está un poco más grande en 8.84 está de 12 colores en 11.05 bolívares las pegas en 11.71 y la de barra en 2 bolívares con 21 y la grande en 3.55 las tijeras en 2.98 bolívares y esta es así con dibujito en 10.49 bolívares silicón líquido mediano un recurso didáctico de madera esos son los únicos que tienen eso lo voy a buscar en otro lado dos pinceles uno grueso y uno fino solamente por juego de seis oh my god un paño de mano de qué lado yo creo que eso es todo entonces te voy sacando la cuenta si, ya que haya cosas eso también es tuyo si quieres lo traes para ti este es de cartulina de construcción este es de cartulina pero hay uno más económico de seis bolívares ¿cuál? este es el que se lleva el que se hace visto que se ha ganado este ¿este? este es el que se lleva a preescolar sí entonces son estos dos ¿cuántos salen esos pinceles que me dicen que vienen de seis? ese vale nueve treinta y seis nueve bolívares ah, me das eso porque eso es lo que más falta ¿cuántos salen las etiquetas escolares? diez de seis y traen son las de cortil se etiquetan pequeños quince me das dos en total fueron ciento ochenta y seis con sesenta y nueve bolívares chicos como pudieron notar hemos gastado doscientos en bolívares eso más o menos al cambio calculo yo que debe ser como unos veinticuatro veinticinco dólares así que la verdad lo veo súper barato o no me pidieron casi nada gracias a Dios porque está empezando y bueno también es porque es preescolar acompáñenme porque vamos a ir a Macro a ver cómo están las instalaciones y también mostrar que hay de nuevo allí así que bueno vamos bueno chicos hemos llegado a Macro y algo que me sorprende es porque tengo muchos años sin venir a Macro de acá de Barquisimeto es que está una farmacia que se llama Revital y que según dicen es la más grande de Latinoamérica digo según porque yo no he entrado porque no lo he visto no lo sé déjenmelo saber en los comentarios si le gustaría que les hiciera un video exclusivamente de Revital pero bueno ahorita vamos a ir a Macro a ver qué tal están las cosas y los precios y cómo se entran porque en su momento me acuerdo que era con un carnet tenías que estar afiliado para poder ingresar a Macro entonces ahorita no lo sé cómo será y tampoco sé si venderán todo el mayor como antes por culpa así que bueno vamos a ver qué tal acompáñame wow lo primero que puedo notar es que está súper súper mega cambiado o sea no reconozco absolutamente nada de lo que ya estaba anteriormente todo está como dividido de diferente manera desnudado diferente bueno vamos a seguir explorando a ver qué tal las cositas mire bueno lo que podemos ver el lavaplato en 9.21 de 3.78 litros y miren el bulto de aceite en 45 dólares este bulto de aceite obviamente traen 12 12 litros serían de la marca Battle y la azúcar miren es que están vendiendo por por el detalle y también al mayor en 30.95 el bulto de esta son 24 kilos miren la harina de trigo está en 41 dólares el saco de 45 y la leche está en 118 dólares por bulto traen cuántas traen 12 12 empates por unidad está en 10.25 y al mayor un 9.83 te saldría bueno este sí la verdad estoy muy sorprendida de que no nos hayan solicitado nada para entrar o sea cualquier persona ya puede entrar a macros así no esté registrado y otra cosa es que ya venden al detalle y al mayor antes la mayoría de cosas se vendía al mayor ahora aquí hay muchos muchos productos así que te puedes llevar individualmente bueno una harina pan de un kilo está en un dólar con 67 y en bolívares 13 bolívares con 61 que ese es al cambio del bcb miren la leche de la campiña está en 10.25 dólares y está la campesina en 8.60 de 800 gramos miren un paquetito así de 6 manzanas está en 2 dólares con 66 bolívares miren este jabón así gigante Ariel en 18 dólares de 4.5 kilos y este de hace el de hace igual 14 dólares ah no bueno es un poquito más económico este de hace 14 dólares de de cuántos kilos son de 4 kilos bueno chicos lamentablemente no les voy a poder seguir grabando porque tengo todos los guardias encima ya me dieron una advertencia como que no se podía grabar así que bueno quedaré a pendiente en este video o hay que venir cuando esté muy full o simplemente cuando ya las normas cambian bueno chicos lamentablemente no pudimos grabar mucho de macro pero volver un día y bueno que se encuentre un poco más full quizás grabar desde mi celular para que sea un poquito menos visible quizás y poderles mostrar un poco de la experiencia de lo que fue el Mata de todas maneras en lo particular y ya como he estado acá los precios van muy relativos pero me sigo quedando con los precios de la feria y también con los otros supermercados que he visitado de la feria de la feria de la feria de la feria ¡Gracias!